Anoche Mis ojos perdidos, tu pelo enredado Te siento, te admiro, mi gozo eres tú Tu cuerpo desnudo, me pierdo en caricias Y bebo de ti, y tú de mí Olía tu cuerpo, me impregnaba de ti Y de tu aroma, en cada rincón Sentía tus besos, el calor de tu piel Mis brazos, mis labios, en tu cuerpo infinito Con el rincón, con la rincón Y de tu cuerpo, me impregnaba de ti Con el rincón, con la rincón Y de tu cuerpo, me impregnaba de ti Sentía tu cuerpo, me impregnaba de ti, de tu aroma en cada rincón Sentía tus besos, el calor de tu piel, mis brazos, mis labios en tu cuerpo infinito Mi cuerpo era fuego, mi gozo era tuyo, caricias y besos, amor sin fin Después nos amamos, hasta quedar exhaustos, volamos juntos en la pasión Sentía tu cuerpo, me impregnaba de ti, de tu aroma en cada rincón Sentía tus besos, el calor de tu piel, mis brazos, mis labios en tu cuerpo infinito Sentía tu cuerpo, me impregnaba de ti, de tu aroma en cada rincón Sentía tus besos, el calor de tu piel, mis brazos, mis labios en tu cuerpo infinito Sentía tu cuerpo, me impregnaba de ti, de tu cuerpo, mi emocionado Sentía tu мир, con tu Geneva y mi bonito